Majungasaurus Su nombre significa lagarto de majanga Es la única especie conocida del género extinto Majungasaurus de dinosaurio terópodo abelisáurido llamado Majungasaurus Crenaticium Vivió en el Cretácico Superior hace aproximadamente de 70 a 66 millones de años en lo que hoy es Madagascar Pudo llegar a medir alrededor de 8 a 7 metros de largo una altura aproximada de 2 metros y medio y un peso aproximado de 800 a una tonelada y su año de descubrimiento fue el año 1955 Este dinosaurio terópodo abelisáurido es uno de los primeros dinosaurios que se tiene evidencia científica de práctica de canibalismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!